¿Quieres otra vez reventar el mercado? ¿Qué proyección tan interesante? Probablemente nos vamos a quedar con un tema muy localito. Faltan cinco fechas. Ah, ahorita no podemos ya recuperar nada. Antes del nombre grande, o sea, localito. ¿Para qué traemos al nombre grande si se va a quemar en la 12ª plaza? A la 12ª plaza, ¿verdad? Sí, está correcto. Bueno, Eder, ¿qué pregunta Eder? Eder en Twitter. ¿A qué jugadores de la Liga MX contempla Martino para los juegos contra Holanda y Argelia, señor Medra? Aquel que jugó en Brasil. ¿Llevará de acá Martí 11 o 12 jugadores? Te puedo hablar de Talavera.